Hola amigos, es un nuevo día, acabamos de despertar y el día de hoy vamos a hacer algo diferente, en realidad vamos a confirmar algo y es que el cielo ya se ve despejado, bueno más o menos despejado, no está tan despejado, pero está mejor que el día de ayer así que vamos a ver si tenemos la posibilidad de ir a Islas Mujeres, es el tour que nos quedó pendiente el día de ayer o en todo caso, luego de ir al muelle, vamos a investigar si es que se puede, si es que no se puede, vamos a ir a Chichen Itza para esto he alquilado este carro, es un Chevrolet básico, 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 costó 600 pesos el día con TOEI seguros de alta cobertura, en realidad había reservado un otro carro, un Nissan March pero por estas condiciones climáticas decidí reservar este el día de hoy, porque no tenía planeado reservarlo para el día de hoy pero para el día de mañana, así que para el día de hoy voy a estar usando este carro, a ver cómo nos va el muelle y si no, vamos a Chichen Itza bien amigos, acabamos de hacer una reserva para Islas Mujeres, seis salidas de tours el día de hoy para que tengan un poquito de referencia, ahí está Ultramar, en los que se compran los pasajes para el ferry y si van a la otra esquina, que es esa casita de color verde, está ahí la venta de tours de locales de ahí salen al muelle donde fuimos hace un momento por lo general el clima es de esta manera, es decir, ahorita está lloviendo un poquito por las nubes pero luego se va calmando esto trabaja como un estacionamiento, por si es que no quieren estacionarlo dentro de Ultramar que no estoy seguro si el precio es más caro por hora o si compras el boleto y ya te incluye estacionamiento pero no estoy seguro de eso, pero en todo caso les digo este dato que también donde está la agencia se puede estacionar su carro y normal, no estás obligado a contratar el tour si estacionas tu carro acá y luego de contratar el tour empezó esta aventura hacia Islas Mujeres como sabrán el día de ayer fuimos a esta isla pero con el clima desfavorable, esta vez el clima nos sonrió un poco fuimos un grupo pequeño, fuimos alrededor de 7 personas y la embarcación era chiquita y cuando fuimos a acercarnos a la isla pudimos apreciar el cambio de color del mar, en realidad es muy bonito llegamos a un punto para poder hacer snorkel, aquí podemos ver varias de la fauna marina que existe en el lugar Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Su pulgar arriba. Eso nos ayuda muchísimo. Nos vemos hasta una siguiente aventura.